Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary. Hoy os traigo las fotografías y el resumen de el capítulo 4 de Jakob Seversen. Y espero que os gusten porque tengo ansia viva de que llegue mañana para ver Jakob Seversen. Y es que Leila y Ates caen en un malentendido tras su acercamiento. Mientras tanto suenan campanas de peligro para Leila y el equipo. Por la casa circula un sobre en el que se revelan sus identidades. Leila siente deseos de vengarse de Ates como consecuencia del malentendido. Para ello juega un juego en la actividad a la que asiste con los hermanos Arkali. Cuando ambos se dan cuenta de que la realidad no es como ellos creen, el color de la situación cambia y las cosas mejoran entre ellos. Ates se siente hastiado de su relación con los niños y toma una decisión. Leila que se entera de esta decisión toma un camino irreversible con respecto a Ates. El topo de la empresa provoca una gran crisis. Leila desempeña un papel grave en la resolución de esta crisis. Ole mi Leila. Jakob por su parte lleva a cabo un sucio prank a escondidas de todo el equipo. Mientras tanto el equipo desconoce el peligro que les conducirá al final del camino. Leila nunca ha estado tan cerca del peligro de revelar quiénes. Bueno, 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 qué interesante se presenta este capítulo. Todo ha sido un malentendido. Leila se quiere vengar. Luego Ates hace algo respecto a los niños que enfurece a Leila por lo visto y pronto se va a desvelar. Intuyo que la identidad verdadera de Leila. Bueno, chicas, ya mañana toca capítulo de Jakob Seversen. Me despido hasta un próximo vídeo. Chao, chao.